En las Escrituras a menudo se menciona la palabra apostasía, que significa abandonar la fe. Esto puede confundir a la gente que cree. Es importante hablar de esto con seriedad y no tomarlo a la ligera. Algunos se preguntan si un seguidor de Cristo puede dejar de creer. ¿Quién es considerado un apóstata? ¿Cuáles son las señales de la apostasía? Es crucial entender si uno está en ese estado y si es así, cómo salir de él. En este video, exploraremos este tema detalladamente para que puedas tomar decisiones en tu vida espiritual. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte a nuestro canal y darle me gusta y compartir para que más personas puedan conocer el Evangelio de Dios. La apostasía es una idea que viene de la Biblia, pero ha sido discutida mucho sobre lo que significa. La discusión se centra en si alguien que abandona su fe aún puede ser salvo. Algunos dicen que los verdaderos creyentes nunca abandonarán completamente su fe, aunque puedan desviarse. Otros dicen que si alguien se aparta, nunca fue realmente salvo, incluso si creyó por un tiempo. Pero algunos argumentan que las advertencias bíblicas sobre la apostasía son reales y que los creyentes pueden elegir rechazar la salvación de Dios. Sugiero que analicemos la Biblia sin prejuicios ni opiniones personales. Es importante recordar que la Biblia es infalible y que el Espíritu Santo nos ayuda a entender su verdadero significado. A continuación, veremos qué significa exactamente la apostasía. La palabra apostasía, de origen griego, encierra en su significado una connotación profunda y significativa. No se trata simplemente de apartarse, sino de un acto de rebelión, un deslizamiento gradual o repentino desde una posición de creencia y compromiso. En el contexto bíblico, la apostasía representa un alejamiento de la fe verdadera en Cristo, un quiebre de la unión espiritual que una vez se había establecido. Hebreos 3.12 nos advierte sobre este peligro, recordándonos que sólo aquellos que han experimentado la salvación pueden lamentablemente caer en apostasía. Este fenómeno complejo puede manifestarse de diversas maneras, pero a menudo se desglosa en tres aspectos interrelacionados y preocupantes. El primero de ellos, conocido como apostasía teológica, implica el rechazo parcial o total de las enseñanzas originales de Cristo y los apóstoles. Esta esencia doctrinal, que forma el núcleo de la fe cristiana, puede ser desafiada y distorsionada por interpretaciones erróneas o manipuladas con agendas personales. En 1 Timoteo 4.1, se nos advierte sobre el surgimiento de enseñanzas engañosas que llevarán a algunos a apartarse de la fe. Esto resalta la importancia de mantenerse arraigado en la verdad bíblica, resistiendo las tentaciones de doctrinas falsas que socavan la integridad del Evangelio. En 2 Timoteo 4.3-4, se nos alerta sobre aquellos que buscarán satisfacer sus propios deseos, abandonando la verdad para abrazar doctrinas que se acomodan a sus preferencias y deseos. Este fenómeno es especialmente peligroso en un mundo cada vez más secularizado y pluralista, donde la presión para adaptar la fe a las normas culturales es abrumadora. Los líderes indulgentes y complacientes pueden allanar el camino para la apostasía, erosionando gradualmente la base de la fe y llevando a muchos por un camino de desviación espiritual. En resumen, la apostasía es un desafío serio y presente en la vida de los creyentes. Nos recuerda la importancia de mantenernos arraigados en la verdad bíblica, resistiendo las influencias engañosas y permaneciendo fieles al Evangelio de Cristo. Algunas personas dentro de las iglesias ya no quieren escuchar la enseñanza verdadera y buscan líderes que se ajusten a sus deseos. Estos líderes pueden hablar bien y ser entretenidos, pero su mensaje no siempre está en línea con la verdad bíblica. Es crucial que vivamos según la verdad de la Palabra de Dios en nuestra vida como creyentes, aunque nuestra naturaleza humana nos tiente actuar de manera pecaminosa. La Biblia, guiada por el Espíritu Santo, debe ser nuestra brújula principal para lo que creemos y hacemos. Algunas iglesias están basando su doctrina, comportamiento y nuevas ideas en experiencias personales, logros, metas y teorías humanas, sin una base sólida en la Biblia. Esto puede llevar al engaño y la apostasía en los últimos días. Es triste ver cuántos creyentes han sido engañados por líderes falsos, que sólo buscan entretener en lugar de enseñar la verdad del Evangelio. Es hora de que reflexionemos sobre si realmente seguimos a Jesús o simplemente estamos en una iglesia que nos entretiene sin enseñarnos a llevar nuestra cruz. Recordemos las palabras de Jesús sobre negarnos a nosotros mismos y seguirlo. Algunas personas argumentan que ciertas prácticas, como el ayuno o la modestia en la vestimenta, no son importantes, y esto puede llevar al abandono de la verdad bíblica. La apostasía también puede manifestarse en un abandono moral, cuando alguien que una vez siguió a Cristo vuelve a vivir en el pecado y la inmoralidad. La comunión con Dios requiere sinceridad y honestidad sobre nuestros pecados para recibir su perdón y restauración. Además, la apostasía espiritual ocurre cuando descuidamos nuestra relación con Jesús y nos volvemos indiferentes hacia Él, enfocándonos en el mundo y perdiendo nuestro primer amor por Él. En ese momento, corremos el riesgo de caer en la infidelidad espiritual y la indiferencia hacia las cosas de Dios. Es esencial recordar que ser cristiano significa amar a Jesús por encima de todo, y debemos estar alertas para no perder ese amor inicial que tuvimos por Él. Si descuidamos nuestra relación con Cristo, corremos el riesgo de caer en la apostasía espiritual. En 1 Corintios 16-22, la advertencia es clara como el cristal, aquel que no ama al Señor Jesucristo está bajo un juicio severo. Es como una campana de alarma que resuena en lo más profundo del alma, invitándonos a examinar la verdadera naturaleza de nuestro amor y compromiso con Cristo. Pero más allá de esta advertencia, hay un misterio que se teje en el tejido mismo de nuestras vidas espirituales. Una sombra sutil que se desliza entre las grietas de nuestra fe, aprovechando cualquier grieta en nuestra armadura espiritual. Nos encontramos en un momento crítico de la historia, donde la apostasía acecha en las sombras como un depredador astuto. Es un enemigo sigiloso que no siempre se manifiesta de manera evidente, sino que se arrastra silenciosamente, envolviendo a los creyentes en su telaraña engañosa. ¿Cómo es posible que aquellos que un día caminaron en la luz puedan ser seducidos por las tinieblas? Es un enigma que ha desconcertado a teólogos y creyentes por igual. Sin embargo, la respuesta yace en los recovecos más oscuros de nuestros corazones, donde la duda y el deseo de autoindulgencia encuentran un terreno fértil para crecer. Imagina esto, un creyente, aparentemente firme en su fe, comienza a cuestionar las verdades que una vez sostuvo con convicción. Dudas insidiosas se infiltran en su mente, sembrando semillas de incertidumbre y desconfianza. La complacencia se apodera de su corazón mientras se sumerge en las comodidades del mundo, relegando a Cristo a un segundo plano en su vida. Pero la verdadera tragedia no yace en la caída misma, sino en la negación obstinada de volver al camino correcto. El orgullo y la obstinación se interponen en el camino del arrepentimiento, manteniendo al creyente en las garras de la apostasía. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, aún hay esperanza. La luz de la verdad puede disipar las sombras más profundas si estamos dispuestos a buscarla. El arrepentimiento sincero y la renovación espiritual pueden restaurar incluso al más alejado de los creyentes. Por lo tanto, te insto a que examines tu propio corazón en este momento. ¿Estás firme en tu fe, o has permitido que la sombra de la apostasía se acerque a ti? La elección es tuya, pero recuerda que el camino hacia la redención comienza con un solo paso hacia la luz. No te olvides de suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de nuestros valiosos videos y darle me gusta. Que Dios nos acompañe. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!